Buenas noches, señorita Liliana. Buenas noches. Buenas noches, por favor, confirme audio. Sí, se la escucha, Messi. Gracias. Buenas noches, con todos. Abran, por favor, las cámaras que vamos a empezar el examen. Abran, por favor, las cámaras de Issa Mendoza, Emily de la Cruz, Andy Cavada. Bien, vamos a empezar el examen. O hemos estado, no ha estado grabando esto. Estamos recitando el examen el 27 de enero de 2002, el primer parcial de didáctica de la química del paralelo 5C2. Bueno, al momento está Paula Ceballos, Emily de la Cruz, Bolívar López, Issa Mendoza, Raúl Villafuerte, y Lílte Nesaca, Liliana Trujillo. Liliana Trujillo ya ha culminado el examen. Estuvieron también en conexión. Máster, buenas noches, por si acaso ya terminé en Mendoza. Dame un momentito, por favor. Ya no estamos grabando. Estuvieron en conexión Paula Ceballos-Woo. Yesenia Naranjo-Kuhi. Ellos ya coordinaron el examen, por lo tanto se retiraron de la conexión. Y estuvo también... Ah, esto también me interesaba. Ya, ¿quién finalizó? ¿Quién más finalizó el examen? Máster Mendoza. Máster, también estuvo... Y también hizo el examen a Nicabada. Ah, a Nicabada, sí. Ya, puedes conectarse, señorita, Lílte Nesaca en Mendoza, si comiendo el examen. Gracias. Gracias, Máster. Máster, ya terminé el examen. Ya, la señorita de la Cruz también terminó el examen. Muchas gracias por conectarse. Emily, ¿puedes conectarse? Gracias. 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 Gracias, gracias. Música. Máster, ya terminó el examen. Gracias, señorita Paula Ceballos, puede conectarse. Gracias. 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 Ahorita Ingrid, quedan solo 15 minutos para que la plataforma se cierre. Sí, ya un ratito. Gracias. Ya terminé. Gracias. Gracias, señorita Ingrid. Puede retirarse la conexión. Ya, con la semilla Ingrid de SACA se cierra la conexión del examen de primer parcial de didáctica de la química del paralelo 5C1. Hasta aquí se cierra la conexión. Muchas gracias.